3.173 casos el día de hoy, que sumados al día de ayer, en los dos primeros días del año, tenemos 5.696 casos. Promedio alto para hacer fin de semana, feriado. Los más altos de toda la pandemia. De la misma forma, el índice de positividad es el segundo más alto de toda la pandemia. El más alto lo tuvimos ayer, que fue de 56%, y hoy es de 50%. Para decir que estamos en situación de control de la enfermedad, la OMS habla de estar por debajo del 10% de positividad. Tres personas han perdido la vida, dos sin vacuna, uno femenino, dos masculino y los tres de Santa Cruz de la Sierra. Como vemos, hemos terminado la semana epidemiológica número 52, como la semana de mayor cantidad de casos de lejos de toda la pandemia. 24.671 casos, a razón de 3.524 casos por día. Y con 74 óbitos, es decir, un promedio de 10 óbitos por día, más o menos. Seguimos con las acciones estratégicas desde la gobernación, fortaleciendo los hospitales, con una creación de una planta de oxígeno para poder soportar la demanda que hay de los diferentes municipios y de la ciudad. Acoplado a ello viene la vacunación masiva. Hoy, 2.064 personas vacunadas, 1.840 en la ciudad, 224 en las provincias. Hasta hoy hemos aplicado 2.909.108 dosis en el departamento de Santa Cruz contra el COVID-19 desde los 5 años hacia adelante. Y con ello, tenemos el 64% de la población objetiva vacunada con primera dosis y el 52% de la población objetiva vacunada con la segunda dosis o con esquema completo. Sigamos cuidándonos. Es el momento más grave de la epidemia, es el momento que nos está golpeando a todos, en la casa, en las oficinas, y solo queda cuidarse con el barbijo, el distanciamiento físico, el lavado de manos y el acudir diariamente a los puntos de vacunación a los más de 42 en la ciudad y a los más de 190 en las provincias. Va a ser la mejor manera de contener esta enfermedad que el año 2021 nos golpeó de sobremanera a todas las familias cruceñas.